Buenos días a todos, agradecer vuestra participación y también devolver el agradecimiento a Fernando, al presidente de Urcacil, para poder participar, a esta invitación, para poder participar en estas jornadas, a las que no es la primera vez que vengo y la verdad que siempre vengo encantado. Yo creo que como bien conocen, la incorporación de jóvenes al reloj generacional son puntos clave de la estrategia política de esta Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a lo largo de la legislatura. Al final, si no hay jóvenes, no hay futuro y las políticas tienen que estar desarrolladas fundamentalmente para intentar atraer a cada vez mayor número de jóvenes y mujeres a la actividad agrícola. Todos sabemos que son los que nos dan de comer y que de alguna forma también son los que habitan muchos de nuestros pueblos, por lo tanto es fundamental que ellos estén ahí. Uno de los compromisos que sí que me siento orgulloso dentro de la Junta de Castilla y León, que ha sido el de intentar incorporar una media aproximada de 650 jóvenes al año, pues con las cifras que conocemos de estos días del pasado año 2023, en el que tenemos 766 solicitudes, digamos que nos orgullece un poco y parece que estamos haciendo políticas que hacen que los jóvenes quieran incorporarse al campo. Eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de presupuesto y es una de las líneas más importantes de crecimiento de presupuesto de este año. Estamos hablando de un crecimiento de un 9% y algo más de 67 millones y medio de euros para la incorporación y la modernización de nuestros jóvenes. Pero hablando también de jóvenes y cooperativas, como antes decía el presidente, es fundamental ir cada vez más intentando que nuestros jóvenes, al menos un número importante de ellos, se incorporen a las cooperativas. Como bien saben, hace breves flechas presentamos junto a Urcacil el plan del cooperativismo 24-27 y uno de los retos importantes que nos encontramos es ir sustituyendo poco a poco a toda esa serie de personas que van dejando de ser socios de las cooperativas porque se jubilan y no hay jóvenes que le siguen. Y pensemos que el mundo cooperativo en Castilla y León tiene evidentemente mucha trascendencia. Todavía estamos hablando de cerca de 40.000 socios, algo más de 3.400 trabajadores y un volumen de facturación por encima de los 3.800 millones. Y hablamos además de economía social, de que los propios productores son los dueños, de que acercamos al consumo a la producción. Por lo tanto, de alguna forma estamos cumpliendo todo lo que es la estrategia de la cadena y de verdad necesitamos potenciar que los jóvenes se incorporen. Hay varias medidas. Los jóvenes que se incorporan a través de cooperativas que sean entidades prioritarias autonómicas tienen más apoyo económico. En este caso, estamos hablando de que los jóvenes que se han incorporado han recibido 5,73 millones de euros más los que se han incorporado a través de las cooperativas que si esos mismos no se hubieran incorporado a través de esas entidades prioritarias. Y sí que quiero recalcar que el plan de cooperativismo nuevo es un plan bien dotado económicamente, con 23 millones de euros, con muchos compromisos nuevos y en lo referente a jóvenes seguiremos apoyando económicamente el 50% de su aporte a capital social de la cooperativa. Se crearán grupos de jóvenes que, como antes decía también el presidente, empiecen un poco a entender lo que es el cooperativismo para ser los próximos, ya no solamente socios, sino los próximos responsables de las cooperativas. Y algo que estamos avanzando estos días con la universidad es la primera creación de ese máster de cooperativismo con el que también queremos dar esa capacidad de profesionalización mayor, aún si cabe, a todos los gestores de las cooperativas.